Aunque digas que no, yo sé que es un sí Que sí tienes ganas, pero te da miedo Ilusionarte otra vez y volver a sufrir Ya tu corazón por amar no está entero ¿Y qué tal si el destino te da la oportunidad de empezar de cero? Yo soy el bueno, el que ha venido a rescatar tus ilusiones Yo quiero regresarte la sonrisa Y hacer que te enamores, sanarte con terapia de caricias Yo soy el bueno, que te ofrece un corazón y un para siempre Yo quiero al despertar ver tu carita Y comerte a puros besos que vuelvas a sentir La piel chinita